Para todos los fanáticos que me la pidieron, y como ayer tuve que entregar una, acá les va un video decorando una torta temática de Messi. Como saben, empiezo haciendo los bizcochuelos, en este caso eran de vainilla, eran de 16 centímetros y eran 4 capas. Los rellenos eran 3, la torta estaba humedecida con almíbar y estaba cubierta con váter a base de merengue suizo que hace unos días le subí la receta. Con respecto a la deco, hice 2 capas de váter, una capa que va a tapar todas las migas y después hice la capa final que era de color celeste. Le dejo los bordes imperfectos, las llevo a la heladera y después con la misma espátula que al hizo la torta se los corto. A la torta de deco le hice como esta especie de montañas que son varias capas de váter de diferente color y cada vez que hacía una capa de váter irregular la llevaba a la heladera para que después no arrastre la otra capa. Después pegué y clavé las imágenes que había elegido del cliente que era la de Messi besando la copa, una camiseta, la copa, el logo de la AFA con las 3 estrellas y una pelota de fútbol. Le coloqué 3 esferas también doradas y le hice unos picos de váter color celeste y también blanco. Y listo, así quedó la torta lista para ir al evento, espero que les guste y si quieren pueden dejar un comentario diciendo que les pareció.